¿Cómo se relacionan el juicio al mago y astrólogo Jean de Barre, los anteojos en un film de Hitchcock y los textos de Hámbrico? Estas situaciones, escenas e ideas tan distantes entre sí tienen un vínculo común, el espejo. La antigüedad sólo conoce los espejos de metal pulido, usualmente de cobre o bronce. El espejo permite acaso la intuición de la duplicidad, el simulacro, el fantasma del cuerpo reflejado. Los antiguos recorrieron ese emparejamiento del signo con su contracara, en sus espejos de metal pulido. ¿Hay algo más en el plano reflejado? Los adivinos pensaban que sí y explotaban espejos. En tanto artefacto maravilloso, el espejo sería capaz de guardar esencias secretas, acaso también desdoblamientos temporales. Las vasijas con agua, tinta o aceite eran espejos oscuros que permitían oráculos. El brillante metal de las espadas también abría esos campos de adivinación. El espejo como metáfora, metáfora de la dualidad platónica. Saulo de Tarso concibió la imagen invertida del espejo como emblema de la oscura percepción del plano terrenal. Los que interpretan sueños como Artemidoro de Éfeso también dan importancia a los espejos. La catoptromancia y la oniromancia confluyen en una suma de oráculos. Hámblico retoma nociones platónicas sobre el sueño y las imágenes daemónicas. Se basó en tradiciones que venían de la Mesopotamia y Egipto. La relación entre las cosas y su reflejo en el espejo se metaforiza en el binomio pensamiento-sueño. Soñar es más ligero y más fugitivo que un pensamiento, también más volátil y quizá capaz de conseguir mayor elevación. Del mismo modo, una imagen en el espejo podría incorporar secretos que la cosa misma no tenía a priori. Hámblico hace alusión a los sueños falsos, opuestos a los sueños divinos. Las imágenes que proveen tales visiones nocturnas bien podrían desvanecerse, dice Hámblico, como esas imágenes que se extinguen más rápidamente que las imágenes que se ven en los espejos. Ferdowsí, el poeta persa del siglo X, describe un episodio de catoptromancia en la copa que refleja el mundo. Alzó la copa y miró. Vio reflejados los siete climas y cada acto y presagio de los altos cielos. En aquella copa el rey mago podía ver el futuro. Santo Tomás de Aquino emplea la expresión espejo inteligible para referirse a Dios. Basándose en Dionisio Areopagita, también alude alegóricamente a los ángeles como espejos. La imagen del espejo, Speculum, permite al teólogo metaforizar los campos que afectan al entendimiento humano, a la doctrina, al conocimiento divino, al orden terreno y celeste. Jean de Barre, sirviéndose de espejos, buscó la adivinación que proveen los demonios. El astrólogo y mago es enjuiciado en los últimos años del siglo XIV por estas y otras prácticas nigromantes. Poco después, en 1402, Jean Gerson, canciller de la Universidad de París, en su opúsculo de Erroribus Tschirkartem Magikam, vuelve a señalar las prácticas de Jean de Barre, incluyendo la referencia a los espejos. Leonardo supo frecuentar la compañía de una especie de mago de origen alemán a quien conocemos como Giovanni dell'Specchi. Este personaje, según parece, interesó al maestro por sus trucos con espejos. Leonardo, por otra parte, recomendaba el espejo como ayuda en la práctica de la pintura. Durante el proceso de la construcción de la imagen, ver el reflejo invertido de la obra ayudaría para lograr la consumación de la imagen y su equilibrio compositivo. El barroco, sin olvidar los aspectos mágicos y simbólicos, indaga en el espejo como artefacto. Y este artefacto, evidentemente, resulta central en los experimentos de óptica y reflexión de la luz. Athanasius Kirchner, el gran naturalista, lingüista, hacedor de mecanismos ópticos, músico y geólogo jesuita, concibe teatros de luz y sombra que acentúan la condición semi-mental o semi-real de los fenómenos. El marco de oscuridad incrementa el efecto de los desdoblamientos espaciales, desdoblamientos casi fantasmales de la imagen. Varia rerum spectacula in medis tenebris exibere. Es la inscripción que acompaña a uno de los grabados de la obra de Kirchner, Ars mania lucis et umbre. Cuerpos que se pliegan en la sombra ideada por el barroco. El Teatrum Catoptricum de Athanasius Kirchner permitiría representaciones fantasmales. Las manos tratarían de asir fantasmas creados mediante arte de espejos. Los ojos no podrían distinguir entre el fantasma y el objeto reflejado. Kirchner fue el más imaginativo entre los hacedores de artificios con espejos. Su arte o ciencia enriqueció las escenografías del teatro barroco y abrió las puertas a nuevos descubrimientos sobre óptica. La pintura barroca trata de lograr la fidelidad de cada reflejo. A la par, no olvida el plano poético de la imagen reflejada y sus posibilidades de ampliar el espacio o de cuestionarlo al proporcionar una perspectiva distinta, un punto de vista único, como el fondo de la mónada que refleja el universo de modo oscuro. Hitchcock, maestro de la imagen en movimiento, retrata un crimen en el reflejo de los anteojos de la víctima. Lo que tuvo delante de sus ojos, al caer al suelo, se convierte en el espejo de la infamia. Lo que ella veía, lo que ella ve, lo que de algún modo perdura. Tres emblemas sin fondo ¿Puede la pintura mostrar simultáneamente un espacio cerrado y su reverso? Los pintores flamencos y holandeses de los siglos XV y XVI incorporaron espejos convexos en sus composiciones. En el punto mágico donde estaba situado el espejo convexo, el espacio dejaba de estar cerrado, se prolongaba ad infinitum. Así era posible la imagen y su contracara. En la pared donde cuelga el famoso espejo de los Arnolfini leemos la inscripción Jan van Eyck estuvo aquí. Esas palabras refuerzan aquello que ya podíamos ver en el espejo, el reflejo furtivo del pintor y de alguien más. Casi en la misma época del retrato del matrimonio Arnolfini, el maestro de Flemall incorpora un espejo en este tríptico, del cual se conservan los dos postigos que aquí vemos. En 1514, ocho décadas después de la pintura de Van Eyck, Quentin Metzis apela a un espejo para que la vista pueda recorrer un reflejo fantasmal que evade la escena principal. El espejo es mediador entre la cosa que refleja y el fantasma que deambula por su superficie inescrutable. Es por lo tanto reverso y metexis. Las almas quisieran parecérsele. Borges, en El acercamiento al motazim, escribe La insaciable busca de un alma a través de los delicados reflejos que ésta ha dejado en otras. En el principio, el tenue rastro de una sonrisa o de una palabra, en el fin, esplendores diversos y crecientes de la razón, de la imaginación y del bien. A medida que los hombres interrogados han conocido más de cerca al motazim, su porción divina es mayor, pero se entiende que son meros espejos. William Butler Yeats, poeta admirado por Borges, escribe Si pregunto si todo está bien, en espejo tras espejo, no hay gala de vanidad. Busco la cara que tuve antes de que el mundo fuera hecho. Gracias. 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 Gracias.